Hola chicos Un nuevo video para el canal Y yo estoy jugando Scalotin No se, lo he dejado en la descripción Yo me llamo así A ver, vamos a jugar una partida Una partida que Vamos a jugar la partida de No se, como Esta partida Voy a tener con pocos Con este, son mis pocos Hola chicos Acá viene zombies Probe este mapa Muy, muy bien Acá viene zombies Viene otro acá Viene otro acá Vamos a hacer este mapa Un pequeño Porque es un Y un desastre Adivina, adivina Viene zombies y bien Viene más acá Acá ya está Mata Si para que te descarga esto para descargar útil para que te descarga una casuna de atoide y ahí atoide para descargar te tiene que entrar en ya se te tiene que entrar en a ver a ver en donde tenemos que entrar a google a este esto esto tenemos que entrar a google a la partida vamos allá a la partida de la partida matemos a este zombie y luego se me olvide de parar para de parar después una de estas muerdas que me deja un poco de tiempo ah cupón hoy viene un montón de zombies a ver uno acá y este ah cupón cupón de crédito y i y me como as ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No lo sabía Ahora está bien ¡Suscríbete! ¡Tu옥! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Qué es eso! ¡Nú, no, no! ¿Me ha terminado? ¡¿Cuadá! ¡¿Qué es eso? Ah, tú... Tienes que así... ¡Mira, tú estás en la cara! Vamos, vamos allá... Mejor... ¡Oye! ¡Ahora... ¡Oye, una! ¡Oye, una! ¡Ya voy a abrir la otra vez! ¡Oye! las puertas, las puertas mágicas acá me voy no te las puertas no te las puertas acá esta, acá esta río no, 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 no hay tan feliz me mato ahhh ah, que puede salir mejor me salga y... ya teme termina chau chico voy a jugar me voy a jugar voy a jugar voy a jugar mentira ya gracias por ver este video dejo un dique esto vale robux hola chicos tengo acá todavía en youtube en la página y como estoy ahí como estoy ahí bolus bolus estoy ahí y no sé y no sé voy a subir mi video y chau me despido me despido dejo un dique tengo como 10 tengo la meta el canal de mi hermano se llama lo ponen en el crack acá lo envío y chau para ver lo ponen en el crack